Un nuevo trabajo, el papel principal de la obra, el capitán del equipo. Para ayudar a cumplir sus sueños, la imagen cuenta y tú cuentas con Ensueño, que protege su ropa, dejándola suave y con un delicioso aroma por más tiempo. Tú también dale a tu familia una vida de... ¡Ensueño!